Por tu manera de ser Y yo no me lo merezco Me encontrarás a otro hombre Tanto como yo te quiero Pero el destino ha querido Que tengamos que dejarnos Vamos a olvidar lo nuestro Cada uno por su lado Pero el destino ha querido Que tengamos que dejarnos Vamos a olvidar lo nuestro Cada uno por su lado Yo no te guardo rencor Por lo que tú a mí me has hecho Y solo le pido adiós Que olvides pasados tiempos Que deseo lo mejor Y que vivas muy feliz Porque la vida se acaba Tú también puedes reír Pero el destino ha querido Pero el destino ha querido Que tengamos que dejarnos Vamos a olvidar lo nuestro Cada uno por su lado Pero el destino ha querido Que tengamos que dejarnos Gracias por ver el destino ha querido Gracias por ver el destino ha querido